... ... ... ... Largaron la segunda carrera del premio Jorge Alberto Abuelo Maciel asume el comando por el lado exterior de la pista el número 8 igual puedo estira ventaja sobre el número 4 domingos por dentro de la base el número 1 de Dani, más abierto viene corriendo el número 7, Golden Coast, por dentro lo hace el número 3, Richardo, y a su lado interior lo hace el número 2, Trusima pasaron el poste de los mil metros con el número 8, igual puedo estira ventaja sobre el número 4, Domingas abierto lo hace el número 7, Golden Coast por dentro lo hace el número 1 de Dani en la quinta colocación viene ganando terreno por el lado interior el número 2 Trusima, más abierto lo hace el número 3 Richardo, más abierto gana el terreno el número 6 Make Your Choice, pasaron el poste de marcatorio de los 700 metros con el número 8, igual puedo estira ventaja sobre el número 4, Domingas abierto lo hace el número 7, Golden Coast gana terreno por el centro de la pista el número 2 Trusima, por dentro lo hace el número 1 de Dani abierto gana terreno el número 6 Make Your Choice, y los participantes van a hacer el ingreso a la recta final lo hizo el puntero el número 4, Domingas estira ventaja sobre el número 8, igual puedo abierto gana terreno el número 7, y desde el fondo viene cargando el número 2, Trusima descuenta los últimos 250 metros para el disco, el número 4, Domingas estira ventaja sobre el número 2, Trusima que va resueltamente en busca del puntero más abierto viene cargando el número 6 Make Your Choice, descuenta los últimos 100 metros para el disco, domina el número 2, Trusima estira ventaja sobre el número 6, que viene descontando pocos metros para el disco el 2, Trusima se impone con ventaja sobre el 6 Make Your Choice, y cruzaron el disco el número 4, Trusima se impone con ventaja sobre el Gracias.